Hola mi gente, Víctor y Lone, el gurú contigo, estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera para este sábado, sábado 22 de julio del 2023, decirles que estamos activos desde República Dominicana, transmitiendo para todo el mundo, diciéndoles también que tenemos para ustedes pronósticos de béisbol de grandes ligas, WNBA, baloncesto de las chicas, y también como no, fútbol, balón, pie. Vamos gracias a Delirio de Sabor by Hazel Lone, que está disponible con pastelería de alta calidad, buenos precios y materiales de primera, 849-353-7930, y en las redes como arroba delirio rd. También gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, especialistas en sistemas de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19, 809-930-1111. Y también gracias a FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, cuter y demás, ubicados en la charles de gol en Villa Mella, atendidos por su propietario Francisco Javier Castillo, disponibles para ti en el 829-928-5270. Entro entonces inmediato con los pronósticos del béisbol de las grandes ligas, que se comienza a jugar temprano, a las 1 y 5 de la tarde, ya en el Montículo se está tirando el primer picheo, en el partido donde Kansas City lleva a Bradley Singer y los Yankees de Nueva York se enfrentan a Gary Cole, traen a Gary Cole, su as de rotación. Los Yankees están dando 22 y medio de Gabela a 8 carreras, ahí el favorito es el equipo de los Yankees a juego y a más carreras. A la 1 y 10, Colorado, los Rockies con Connie Seabold se enfrenta a los Marnins que no han anunciado lanzador, los Marnins están dando 15 y medio de Gabela a 8 carreras, y aquí el favorito por lo menos para llevarse el partido en lo que la hecha va y viene, ya que los Marnins están en un proceso delicado y están en mala, como se dice, a pesar de que están jugando por encima de 508 partidos, pero Colorado tiene el empuje en este momento y es el favorito por lo menos para llevarse el partido. A las 2 y 20, San Luis con Malmicola se enfrenta a los Cachorros que no han anunciado lanzador todavía, ese partido no tiene líneas ni Gabela, así que lo pasamos. 4 y 5, los Dodgers con Bobby Miller se enfrentan a Texas y a Dave Dunning, tengo al equipo de los Dodgers dando 12 de Gabela, a 9 carreras favorito aquí, bueno, Texas ligeramente, pero es muy mínimo porque juega en casa, pero se encuentra enfrentándose a unos Dodgers que están tratando como de levantar el vuelo y comenzar a despegar en ese oeste de la Liga Nacional, aunque esto es un partido interliga. Mi gusta es Texas, a juego y a menos en ese partido. A las 4 y 10, Arizona, que lo ha anunciado lanzador, se enfrenta a Cincinnati y a Brandon Williamson, ese partido no tiene líneas ni Gabelas todavía, y nosotros pues entonces pasamos el mismo. 4 y 10, Grayson Rodríguez de Baltimore, se enfrenta a Tampa y a Shane McClanahan, tengo a Tampa dando 19 de Gabela, 7 carreras y media, favorito aquí es el equipo de Tampa, a juego y a menos. A las 4 y 10, Toronto con Kevin Gaussman, se enfrenta a Seattle y a Logan Gilbert, tengo al equipo de Toronto dando 13 de Gabela, a 7 carreras, favorito aquí el equipo de Toronto, junto a Juego y a Menillo, aunque esa línea de 7 carreras se presta mucho, aunque los equipos pues coqueten con empatar la línea o superarla, mucho más estos dos que tienen buena ofensiva. A las 6 y 10, San Diego, que lo ha anunciado lanzador, se enfrenta a Detroit y a Matt Manning, ese partido no tiene líneas ni Gabelas, y lo pasamos también. 7 y 5 de la noche, los gigantes de San Francisco con Logan Webb, se enfrentan a Washington y a Josias Gray, con el equipo de San Francisco dando 18 de Gabela, a 8 carreras y media, y el favorito aquí es el equipo de los Giants, a juego y a más carreras. A las 7 y 10, los Mets, con Max Scherzer, hace rotación, se enfrenta a los Medias Rojas de Boston y a Jane Paxson, con a Boston dando 11 de Gabela, 9 carreras y media, y el favorito aquí es el equipo de los Mets, a juego y a más carreras, señores. 7 y 10, los Phillies con Zach Wheeler, se enfrentan a Cleveland y a Tanner Vidi, con Cleveland dando 10 y medio de Gabela, 8 carreras. Favorito aquí, el equipo de Philadelphia, a juego y a más. A las 7 y 15, los Medias Blancas, con Dylan Zizi, se enfrentan a Minnesota y a Sonny Gray, con Minnesota dando 14 y medio de Gabela, 8 carreras. Favorito aquí, nada más y nada menos que el equipo de Minnesota, a juego y a menos coqueteando con esa línea de 8 carreras que tiene ese partido este sábado. 7 y 15, a Bravos de Atlanta, que no han anunciado lanzador, se enfrentan a los cerveceros de Milwaukee, que llevan a Adrian Hauser. Milwaukee jugando en casa, pero los Atlantas están dando 14 y medio de Gabela, a 9 carreras y media, y el favorito aquí para ganar es Atlanta. En lo que se investiga el caso, a juego y a más. 9 y 7, Houston, con Christian Javier, el criollo, se enfrentan a Oakland y a Paul Blackburn. Tengo al equipo de Houston dando 21 de Gabela, 7 carreras y media, y aquí el favorito es el equipo de Houston, a juego y a más. Finalmente, a las 9 y 7, los piratas con Oswaldo Vido se enfrentan a los angelinos y a Rick Demers. Tengo a los angelinos dando 18 de Gabela a 9 carreras, y aquí el favorito son los angelinos a juego y a más carreras. Paso del béisbol a la WNBA, que tiene cartelera, tiene 4 partidos en la jornada. Tengo a con Eric Cochum a la 1 de la tarde, visitando a Atlanta Dream. Ese partido a estas alturas no tiene líneas ni Gabelas, pero me gusta con Eric Cochum para ganar. Las Vegas 6 van a la casa de Minnesota Lynx. Tampoco, ninguno de los 4 partidos que hay, tiene líneas ni Gabelas, pero es fácil. Las Vegas 6 están liderando con 20 y 2. Se enfrentan a Minnesota Lynx, que tienen 10 y 12. Evidentemente, Las Vegas es el equipo a vencer en este partido. Y están en una temporada donde están llevándose de por medio a Titir y Mudate. Así que el favorito aquí para ganar es Las Vegas ampliamente. A las 8 de la noche, Los Ángeles Sparks se enfrentan, visitan a Dallas Wynn. Tampoco tienen líneas ni Gabelas de este partido, pero Dallas Wynn es muy superior al equipo de Los Ángeles Sparks en esta temporada. Finalmente, a las 9 de la noche, Chicago Sky visita a Seattle Storm, el peor equipo ahora mismo, con 4 victorias y 17 derrotas a Seattle Storm, se enfrentan a un Chicago Sky que no está en el sótano, en el otro lado, en el este, pero está mucho mejor. Está bajito en el standing, pero está mucho mejor que el equipo de Seattle. En tal sentido, pues el equipo de Chicago Sky es favorito para ganar este partido ante Seattle Storm. Bueno, me voy al fútbol balompié, y en el fútbol balompié tengo que en el campeonato brasileño, el Flamengo recibe al América MG, me gusta el Flamengo para ganar. El Palmeiras recibe al Fortaleza, me gusta el Fortaleza para llevarse el partido. Mientras que Bahía recibe al Corinthians, me voy con los Corinthians ganando ese juego. Cuiabá recibe al Sao Paulo, me voy con el Sao Paulo. Mientras que el gremio recibe al Atlético MG, me voy con el gremio también para ganar. En la Liga Profesional Argentina, el San Lorenzo recibe al Argentino Juniors, me gusta el San Lorenzo para ganar estudiantes de la plata, recibe al Grano de Córdoba, veo un empate ahí. El Platense recibe al Huracán, me voy con el Platense para llevarse el partido. Amistoso, el Anderlecht recibe al Ajax de Amsterdam, me voy con el Ajax. Y el Villarreal recibe al Hannover 96, me voy con el Villarreal. Crystal Palace recibe al Waffle, me voy con Crystal Palace. Y el Hansa Rostock recibe al Sevilla, me quedo con el Sevilla. El Club Brujas recibe al Maher, me voy con el Brujas. Y el PSV, el Humming, se enfrenta al Ausul, me voy con el PSV. El Arsenal se enfrenta al Manchester United, entiendo que el Arsenal está en un buen ritmo. Me gusta para ganar ese juego al Man U. Y el Chelsea recibe al Brinton y Huff, me voy con el Chelsea. Eso es en Filadelfia ese juego, en Pensilvania y Estados Unidos. Yo el Barcelona juega en Estados Unidos frente al Juventus, me gusta el Barça. Y el LA Galaxy 2 se enfrenta al Waxham, me voy con el Galaxy 2. Y tengo entonces, bueno, ese fue suspendido, el Huffenheim frente al Feyenoord en Austria. Y vamos con la Liga Scope, donde debutó Messi ya por el Inter. Y tengo que el Montreal recibe a los Pumas de la UNAM. Me gusta Montreal para ganar New York Red Bull, recibe a New England Revolution. Me gusta el New England y el Philadelphia Union recibe al Tijuana. Me voy con el Philadelphia, Real Salt Lake, recibe a Seattle Sonder. Me voy con Real Salt Lake. Y Portland Timbers recibe a San José del Quay, me voy con Portland Timbers. En Colombia, Millonario recibe a Deportivo Pereira, me voy con Millonarios. Y Río Negro Águilas recibe a Atlético Nacional, me voy con las Águilas de Río Negro. Tengo que Unión Magdalena y América de Cali, ese partido fue pospuesto. Y en Chile, el Copiaipó recibe al Cobresal, me voy con el Cobresal. El Guayquipato recibe a los Higgins, me voy con el Guayquipato. La Universidad de Chile recibe al Palestino, me voy con un empate ahí entre estos dos equipos. En Uruguay, el Racing recibe al Deportivo Maldonado, me voy con el Racing. Y el Danubio recibe al River Plate, me voy con el Danubio. El Nacional recibe al Cerro Largo, veo un empate ahí entre esos equipos que se parecen mucho. Por lo menos hasta este momento de la temporada. En Paraguay, el Trinidense recibe a Resistencia, veo ahí un empate también, aunque el Trinidense tiene ligera ventaja. Cerro Porteño recibe a General Caballero, me voy con General. Y en Perú, el Alianza Atlético recibe al Cusco, me voy con el Cusco. El ADT recibe al Atlético de Grau, me voy con el ADT. Y en la Alianza Lima recibe al Universitario, me voy con el empate entre estos dos colosos. En Bolivia, el Nacional Potosí recibe a la Aurora, me voy con el Nacional. Y el Jorge Wollsterman recibe a Libertad Gran Mamore, me voy con Jorge Wollsterman para ganar. En Venezuela, el Carabobo recibe a Mineros de Guayana, me voy con el Carabobo. Y Estudiantes de Mérida recibe a la Universidad Central, me voy con los Estudiantes de Mérida. Agencia Academia Puerto Cabello recibe al Monagas, me voy con la Academia. Y en la Copa Mundial Feminina de la FIFA, de la FIFA Zambia, recibe a Japón, me voy con Japón. Inglaterra recibe a Haití, me voy con Inglaterra. Y Dinamarca recibe a China, me voy con los Dinamarquinos. En la Lía de Expansión de MX, el Tapatío recibe a Cancún, me voy con el Tapatío. Y Correcaminos recibe a Dorados de Sinaloa, me voy con los Dorados. La Primera Nacional Argentina, Guillermo Brown recibe a Oldsboy, me voy con Oldsboy. Santelmo recibe al Temperley, me gusta el Temperley. Y Defensores Unidos recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Ahí me gusta el empate, me voy por el empate, aunque Defensores puede sacar ventaja de jugar en casa. Deportivo Madrid recibe a Ferrocarril Oeste, me voy con el empate ahí. Y tengo que Estudiantes de Buenos Aires recibe a Quilmes, me gusta el Quilmes para ganar convincentemente. Agropecuario recibe a Nueva Chicago, me voy con Agropecuario. Y Alvarado Mar de Plata recibe a Deportivo Morón, me voy con el Deportivo. Mientras que Independencia de Rivadavia recibe a Atlanta, me voy con el Independiente. Entonces, finalmente, tengo a nivel de fútbol a Lombier, en la Premier de Rusia, el Ural, se enfrenta al CSKA de Moscú. Me gusta el CSKA para ganar. Mientras que el Mizni Novgorod recibe al Zenith de San Peterburg, me voy con el Zenith, que es un clásico. Y el Locomotive recibe a Rubin Kazan, me voy con el Locomotive. Mientras que el MacGrosney recibe al Kiria Sovatov, me voy con el Kiria Sovatov. En la Gili de Japón, el Vizel Cover recibe al Kawasaki Frontale, mucho, mucho más, mucho mejor, mucho mejor. Está el equipo, el equipo de...